El preparador físico santandereano Iván Mauricio Niño Marino estará en el Mundial de Qatar 2022 junto con la selección de Costa Rica, tras lograr este martes el último tiquete para el Mundial, luego de vencer uno por cero a Nueva Zelanda. El elenco de Costa Rica logra su sexta clasificación a una Copa del Mundo con el valioso aporte del entrenador antioqueño Luis Fernando Suárez junto con el preparador físico santandereano, quien hace un par de años estaba en el Atlético Bucaramanga en el balompié profesional. Este bumangués que en sus épocas de futbolista se desempeñaba como un lateral derecho, haciendo parte del Atlético Bucaramanga, obtuvo la fortuna de que al Club Leopardo arribara en febrero de 2021 el experimentado entrenador Luis Fernando Suárez, quien decidió conformar su cuerpo técnico con hombres de la casa. Entre ellos, el preparador físico Iván Niño, ya que cuando fue convocado para dirigir a Costa Rica, no dudó en acercarse al santandereano, quien actualmente hace parte de esa selección. Iván tiene a su cargo hombres que llevan la experiencia del arquero Keylor Navas y el extremo Joen Nathaniel Campbell. Estudió en las unidades tecnológicas de Santander y también hizo parte de clubes como el Real Bucaramanga de fútbol sala y el Real Santander femenino. Costa Rica integrará el grupo E del Mundial de Qatar junto con las selecciones de España, Alemania y Japón, y el debut será el 23 de noviembre frente al elenco ibérico.